Hoy, en El Explicador, un sistema de inteligencia artificial puede detectar el mal de Parkinson muchos años antes de que se manifiesten los primeros síntomas. Esta tecnología tiene muchos aspectos maravillosos, pero también puede tener consecuencias sociales negativas. Además, y en exclusiva para nuestros patreones, un trabajo reciente revela que la Tierra experimentó un cambio climático extremo como consecuencia del complejo juego gravitatorio en el sistema solar. Escuche y descargue nuestros audios en SoundCloud, Patreon, Spotify, iTunes y Amazon Music. Los detalles aparecen en la descripción de este audio. Gracias.